Fuerza Morenos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El campeón! ¡Mi lamento en baile! Yo soy más que vencedor, si con Cristo yo estoy El enemigo fue vencido por mi salvador Yo soy más que vencedor, si con Cristo yo estoy El enemigo fue vencido por mi salvador Día y noche danzaré, día y noche alabaré Al Creador del Cielo yo le cantaré Día y noche danzaré, día y noche alabaré Al Creador del Cielo yo le cantaré ¡Ay, goza en el pueblo de Dios! ¡Ey, ey, 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 ey! Soy con Cristo vencedor Vida nueva en medio de la muerte me salvo Por eso vivo agradecido con mi salvador Vida nueva en medio de la muerte me salvo Por eso vivo agradecido con mi salvador Día y noche danzaré, día y noche alabaré Al Creador del Creador del Creador del Creador Al Creador del Cielo yo le cantaré Y me voy bailando para mi Creador ¡Ey, ey, 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 ey! Con latinos danzaré